El coche del Consul, el coche del Consul, quien carajo es el Consul no se El coche del Consul De Consul, Scar Voy a leer el chat y ustedes van a decirme que opinan de esa persona En la parte de los interrogatorios, estoy vestido de camisa porque Esta es la ocasión Ok, por no dejarme ni siquiera responder hijo de puta Me pregunta, alguna pregunta? Ok, arranca el caso este Ah no, no es una rampa Lo hice mierda Permiso muchacho Me encanta porque llegas al caso haciendo todo así, todo embalado Un chavo madre, tranquilo Tenemos una llamada sobre un vehículo abandonado Si, señor, el coche tiene bandas Puede ser un vehículo diplomático ¿Alguien ha tocado este vehículo desde que llegaste? No, y aquel cabrón de Jacob estaba en la estación antes de que llegué aquí Hablaremos con ellos en un momento Dime tiempo para mirar el lugar Eso es, quedate ahí Y mira a los profesionales A ver, supuestamente el trato está robado Y a ver quién lo roba, no? Obviamente, hay que saber Espera, algo me llamó la atención, eh Mira para allá No, no quería ver eso, pero hay una bandera argentina ahí arriba No, no tiene una matrícula Miren la bandera ¿Es un Colson de Argentina? ¿Qué onda? Debería haber tomado la flaga como un souvenir Un año, no puede tener ningún valor de calle De acuerdo a las certificaciones de la Ley de Vehículos y Tráfico de Autopista Hasta el 31 de Marzo de 1948 De matriculación del Packard Clipper Número, no sé qué mierda Consulado de General de Argentina Sui 200 Y bueno, tenemos la dirección del hijo de puta A ver, acá hay algo Hay un cartelito, una pista Una llave Ahí está, a ver ¿Qué dice? Propiedad de Dewey 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 Boros Sí, la rueda esta que le falta Ok, sí, le falta una rueda ¿Qué crees? ¿El Kowski? ¿El Jacobs? ¿El viejo este? Ok, vamos, el viejo Jacobs ¿Qué onda, viejo? No, hay que leer acá, eh Tiene la cara ahí, hijo de todo El viejo chufa No me contesto a tu viejo de puta Ah, ahí está Ok, informa del testigo, a ver qué viste Esto es verdad, está diciendo la verdad Me encantan los gestos de las caras que ponen las personas, me encantan Uy, para, 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 para You should ask me some real questions Callate la boca y respondeme esto, vale After the Mexicans left You didn't go anywhere near the car After I scared them off No, I didn't go anywhere near that car Mmmmm 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 Estás mintiendo Qué hijo de puta, mirá la cara que pone, mirá la cara que pone Hacele su maíz, mirá lo que se es, mirá esa cara Está así No, estoy diciendo totalmente la verdad Igualmente, no le puedo decir que está mintiendo porque tenía que buscar pruebas para decirle, estás mintiendo Ay, no sé un carajo, pero algo toqué el auto, algo toqué Perfecto Once they were gone, you had to take a look for yourself I was curious Ain't no law against that So what if I took a look around that car You can't be accusing me of nothing No, no te puedo acusar de nada, pero me metiste, boludo Que creer que era... Posible coche sospechoso A ver Tell me about the car they were driving It was an old Ford I didn't catch the license number Eh, ahora dicen algo, hijo de puta No te puedo decir nada, hijo del orto No te puedo decir nada, hijo del orto Ok, el auto estaba pintado de rojo, caramelo y llamaba mucho la atención, hay que tener en cuenta de eso Partes robadas del vehículo ¿Qué exactamente los vieron? Estaban trabajando en las ruedas Eso es todo lo que se tomó Duda, ¿no? Bien ¿Qué te tomaste, Jacobs? ¿Quieres que tu te pate? Yo encontré un notificador en el comparto de rojo Vivo chorro Vivo chorro Se esta quejando que los mexicanos roban las cosas y este se esta robando la agenda, es un hijo de puta Ok Cuando te sacas el carro de camino Quizás podrías volver y hacer algo sobre esos niños Esta ¿Y si te vamos a usar máscara de árbitro? Sos un genio, me cae bien, me cae bien Me cae bien Me gusta Me gusta Ok, esta es la agenda que dijo el viejo A ver 1947 Agenda Juan Francisco Valdez A ver que hay de acá John Madsens Teléfono Así que el dueño del vehículo es un degenerado ¿Qué es esto? Walter Marshall Ben Brown Chico amable Teddy Hopper Por labios carnosos Jimmy Corbett Aficionado al béisbol Pecho fuerte Delicado A la mierda Ah, hay más páginas todavía Oh, vean el listado que tiene este hijo de puta William Dewey Ah, tenemos el número del... De la procesionaria Contact details on a William Dewey This looks like business rather than pleasure Parece un asunto de negocios no de placer, ok Caderas estrechas, moreno y atractivo Que hijo, que hijo Especialmente temido Vamos, busquete con la agenda por favor Bueno, que hacemos ahora Creo que hemos rompido este lugar Vamos a encontrar un juego bien Vamos con la agenda ¿Puedes romper el nombre de Dewey Brothers? Posiblemente un par de cuadras o un par de mecánicas de coche? ¿Se dieron cuenta que el robo fue un par de cuadras de la estación de policía? Dewey Brothers Packard dealership 629 Figueroa Street Vale Vale ¿Qué es esto? Hola ¿Puedo ayudarte? LAPD, señora ¿Puedo hablar con John Madsen, por favor? Él está en la escuela, oficiero ¿Qué es esto? ¿Está en problemas? ¿Qué es esto? ¿Está en problemas? ¿Cuánto viejo es tu hijo, señora? Hace 16 ¿Qué? Ese estaba en la... ¿Ese John Madsen estaba en la libreta del tipo este? Hay solo un mensaje para ti, detective Ahora decimos Un 4-door Packard Diplomatic licencia número Paul Robert 706 fue reportado desaparecido esta mañana por Juan Francisco Valdez ¿Qué? ¿Puedes haberlo traído? Él está ya aquí en Central, detective Él está demandando una audiencia, como se llama ¡Gracias! ¡Gracias! Ok... ¡Uh! Esto se pone... Esto se pone... ¡Heavy! ¡Heavy! Mira a dónde vamos ahora... Al concesionario de Divi Woods, obviamente ¡Acá llegó la cana! Me parece que esta concesionaria aparece del inicio del juego Policía, capo Policía ¡Eso es yo, William Dewey, propietario de tu servicio! Estamos investigando el asesor de un Packard que pertenece a la embasca argentina ¿Estás perdiendo una combinación, Wrench? No lo sé, detective Pero sé cómo podemos encontrar ¡Suscríbete! A ver... ¿Dónde están esta vez? ¿Acá? Ok... Se ve que cada mecánico tiene sus herramientas ¿Por qué no cerras un poco el orden? Me puedo decir... No, este no va acá... ¿Por qué damos un tiempo de soledad, Dewey? ¡Vamos a vender algunos vehículos o lo que sea que hagas aquí! O va a hacer lo que sea que haga acá... Es un genio este Bekowski... Es un genio... No, esto no va acá, obviamente... Tiene que ir a la baja ¡Lev y va acá! ¡Listo! Gabriel Delgado Gabriel Delgado Gabriel Delgado Gabriel Delgado Vamos a poner un gordo de este... ¿Sabes qué? Después te va a robar un auto, ¿eh, negro? ¿Sabes qué? Me voy a llevar de estilo GTA Y te va a restaurar Si no te preocupes, tenemos algunas preguntas Mmm... Los Packards son grandes vehículos... Pero esto no parece como el tipo de lugar favorito por embasas... ¿Cómo sabes Valdez? No lo sé, Valdez... La embasca compró el auto... Lo que sé es que tiene que saber un auto de calidad cuando lo vea Pará... 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 Dice que no conoce a Valdez... Pero... En la libreta... De Valdez estaba el teléfono de William Dewey... O sea, no tiene ningún gesto en la cara... Miente... Ok... Y lo decimos con la... Con la agenda... A ver... Y sé a una chistra cuando veo uno... Tú y Valdez estamos juntos... Yo y Valdez... No lo conocía... No lo conocía... Valdez... No lo rompería conmigo... Ok... A ver... Ya que lo culpamos con algo... Vamos a ver acá... Ahí está... Si, si... Estás mintiendo... Mira la cara... Mira la cara... Hacía fuerza para no cagarse... ¡Vamos! Si... Bien, bien, bien... Toma hijo de puta... Me encanta... No... 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 Así que vamos a dudar... Porque obviamente... Mira esa cara... No te dice... Que estaba diciendo... No... No... ¿Te acuerdo? Calmate... No... 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 y roban todo, ok gracias por tu ayuda Mr. Dewey no hay problema Dios mío ese chico, soy un honest car salesman es como si no sabes a quien te puede confiar ya que te voy a robar un auto te voy a estrellar ahi esta bien, vamos a robarnos un auto porque la verdad es que merece merece que te robemos un auto ahi te rompo este de paso toma asi trabaja la policia en mi barrio pero loco que mal que maneja la cumple ok, aca nos vamos a encontrar con Francisco Valdez el pájaro los germen al conejero te voy a dar un masajes este es el detective el detective cadorna y el detective pirula señor valdez consul general insisto en mi titulo sorry man sorry consul jefe que es que es el ahi 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 alto traficante de auto tenemos acá ahi voy a dudar de tipo esta a ver ver ahi 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 uum ahi ahi eruvio ahi dio ahi Como el Arcangel. No tengo un nombre. No sé el apellido. A ver, ¿cuál es tu relación con Gabriel? Con Gabriel, entre muchas comillas. No, el soborro ya lo dijo él. Mecánico. Un hombre presumptuoso que no sabía su lugar. Presumió que me preguntara preguntas. Hacemos mucho presumimiento aquí en los Estados Unidos, Consul General. Viene con el terro. Ya sé, ya sé. Aca si. Me está mintiendo. 100%, me ve la cara. Me está mintiendo. ¿Sabes que? Incidente internacional mis bolas. Incidente internacional mis bolas. Toma. Dale, 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 dale. Aquí está. Danny, Ben, Miguel, Tristan, y Teddy. Ful lips. Hehehehe. Magni bells. Estoy seguro que podamos llegar a algún... ...arrangement. No, 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 no. 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 Dios, ay, me iba a matar. Ay, me iba a matar. Ay, me iba a matar. Estaba dispuesto a apagarle. ¿Qué? ¿Qué? Por Delgado? Ya cerramos el caso, os voy a decir. Ve que hay mucha más metida acá en medio, eh. Tenemos que ir a... Espera. Tenemos que ir a... Presidencia Delgado, ok. Por ahí. Fijar. Che, tan fácil puede ser? No creo, eh. Che, pero... ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Yo vivo y con el auto a todos lados. No importa más. Yo vivo y con el auto a todos lados. Yo vivo y con el auto para todos lados. Pero... Shut the fuck up. Yo llevo el auto a todo lado. ¿Y por acá? Vamos por acá. Es acá, mirá. Jejeje. Ah si mirá es esta, eh boludo. Eso es muy pro. A ver, aca es. Uh, se mete de una eh. La casa si, hola. ¿Dónde es la casa de los...? Hola, policía. Ah, el número 3, perdón, yo que sabía. Bueno eh, no me boludie, me coge. Tres. Back, back, back. Ahora me la puerta. Uh, está embarazada esta. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, do you understand? Yes, I understand. Would you come inside? What is your name? Ana Rodríguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surround. Vos te moves de aca y te vas. Te vas porque tenemos que investigar, wacha. Oh, mira. Oh, mira. Que me encontré aca. Que me encontré aca. La bandera que falta del auto. Mira. Así de una. La bandera que falta del auto. He's not around. What is this? Wait. The car. It's difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Ah, they were eating just recently. You're serving breakfast for two, Ana? You should have cleared up. Okay. Okay. Estuvo hace poquito. Uh, pera. Pera, pera, pera. Un garage. Si tenemos el auto en el garage. Ya esta. Lo recontraenglupamos al pendejo este. Ah, no. No esta. Uh, pera. Packard. Mira. Mira. Ya. Looks like Valdez gets his wheel back. Bien, tenemos las ruedas. Del... Del chamaco este. Uh, patentes. Patentes, 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 patentes. Esa tiene que ser, no? Diplomatic license place. Pum. Pum in your fucking face. Gavir Delgado. Gavir Delgado. Gavir Delgado. Ya pagame la hornalla, pero... Ya esta, ya esta el té. Ok, vamos a charlar un poquitito. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. En realidad eso no hizo nada malo. Pero bueno, fue el esposo. Por lo que se. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. Uy. He has his honor, no? Ah, bueno. Ya la mando de una. Ehhh. Ehhh. Que le puedo decir? Tío. Está dudando? Dudo? O digo la verdad? Eh. Ya esta lo acaba de decir ella. Bueno. Verdad. Eh, dudo. Dudo. Ay. Gabriel has been drunk before. He left you here alone to answer for him. Dios. Ese sonito no te equivoco. Perdón, perdón, perdón. Mi culpa. My bad, my bad. Ok, si. Me ando pifio. Que cagada bueno. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least three nights. Ay, desayuno pa' dos. Ay, desayuno pa' dos. Ay, desayuno pa' dos. You keep lying to me. And I'll send you and your baby to jail. Dale. He lives here. But he hasn't come home. Si, si, las buenas. We swear it. Las buenas. Si, decía la verdad, Gero. Tenés razón. Ah. Mira. Platos de desayuno. Pácate. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know. I don't want to know. I love him. I love him. It's good. Matriculas diplomáticas recuperadas. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. I know nothing to say. Yes, I am. The assortment of parts. Dijo unas cosas. Está bien. Dice eso. Dice que dejo unas cosas. Que hija de puta, que hija de puta. Pude usar la intuición y sacamos una de las de las cosas. A ver, vamos a ver la intuición, la intuición, a ver. Listo, la verdad no está diciendo, no está diciendo la verdad ni tampoco miente, así que vamos a dudar de ella. Perfecto. Tomá. La línea de comienzo está en el 1º en Santa Fe. Hay una espalda bajo la briga que lleva al río. Muchos policías se han destruido, intentan seguirlo. Voy a ponerle una buena palabra para ti, Adam. En cuanto a lo que estamos preocupados, esto se encuentra con Gabriel. ¿La línea de comienzo? Eso suena como una carrera de calle. Se ha ido de la cabeza en este último año. Hay unas carreras que hacían ilegales en los años 40 o 50, en las películas no sé si lo vieron, que hay un túnel y eso es una carrera. El primero que llega al túnel ese, obviamente gana, y el segundo se puede o hacer mierda contra la pared o... o no sé, pero es cuestión de seguir o algo así. Vamos, ahora vamos a ver por qué. Se pone que se... Vamos a sacar a esos payasos de la calle. ¿Viste que no era tan fácil esto? Era más complicado el caso. ¡Cáete! ¡Dónde se cae! Bueno, ¿dónde está acá la gacha? ¡Uy, se re culo vos! ¿Qué me hablas? ¡Toma! Yo bajo por acá, ¿no? Acá es el camino recto. Sí, sí, es el camino por acá. Es acá. ¡Uh, mirá! Acá está vengado, guacho, acá está vengado. ¡Ford! ¡Eso es Delgado, justo ahí! ¡Oh, no puedo darme el cigarrillo ya! ¡Mira la mexicana esta! ¡Uuuuuh! ¡Ahora! ¡Qué es el Need for Spitz armado esto, eh! ¡Correte! ¡Correte! Sí, sí, voy a seguir delgado, porque me están trabando estos forros, ¿no? Ah, bueno, eso está. ¡Correte! ¡Correte, hijo de puta! ¡Uy, qué lejiste! No dispara este, ¿no? ¿No podemos dispararle? Dispara el tiro. No te metrás en el medio, no te metrás en el medio, hijo de puta. Pero no pueden ser tan forros. Ya sé que se nos escapa, campeón. ¿Qué querés que le haga? Ah, pero no es más fácil ir por acá, ¿no parece? ¡Los perdemos! No, no perdemos nada, vos callate, no, acá. ¡Uy, cómo te rompí el auto! No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo chocar detrás. ¡Uy, cómo pasé por ahí! ¡Darrilé! ¡Cáguete, dale! ¡Chócate! ¿Dónde está? ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Joder, ahí está! ¡A la mierda, en serio! ¡Ya está! ¡Fená, fená! ¡Fená el coche! ¿Dónde está? Me rompí el coche me parece Ya te quito ¡Ey! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Gabriel Delgado, estás bajo arresto por Grand Theft Auto! Grand Theft Auto, ¿qué pasa? ¡F***, puto! ¡Tienes que hablar con el maricón! ¡Valdés, lo he mostrado! ¡Ahora juezame! ¡I debería de caer! ¡Tienes que voy a caer! ¡Se lo haré! Tienes una dignidad álida como un pruco y una הדagante Un par de la ciudad de 굿 Un par de la ciudad que nos van a dejar de descargar para los pilotos Y una catedral vomitares de coche y un tuyente car tipo de autos Y... ...tendrán su libertad con otros autos Y, ¡ah, eso se ve! ¡Ey! 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 Y necesitamos más de la oven, Mr. Favre. Pero... ¿Encerraron al vivo este o qué onda? No entendí.